Estamos aquí por la esperanza que nosotros juntos podemos lograr los cambios necesarios con una revolución del pueblo. Nosotros estamos contra la política exterior de los Estados Unidos y creemos mucho en un mundo un poco diferente. Estudiantes y profesores progresistas de la Universidad de Evergreen del estado de Washington en los Estados Unidos compartieron sus experiencias sobre la crisis norteamericana, el movimiento de los indignados y la revolución bolivariana en un conversatorio junto a Tatooine Televisión Comunitaria y la Comunidad Merideña en el auditorio de la Casa de los Trabajadores Carlos Marx. Hay muchas cosas pasando en mi país, hay muchos, muchos problemas. Mucha de la gente no sabe por qué los problemas existen y yo creo que es por la media, media, se siempre está diciendo las mentiras a la gente y no es la verdad, hay mucha gente que no tiene bastante dinero para cuidar a la familia y hay mucha gente que ahorita no tienen casas para vivir y hay un movimiento de indignados en mi país y algunos de nosotros estamos parte de este movimiento. Este movimiento reúne mucho personas sin casas, sin techo, activistas de la izquierda, activistas que quieren reformas. Es muy interesante este tipo de movimiento. Todavía no estamos en una fuerza muy peligrosa, pero yo tengo mucha esperanza en este movimiento porque por primera vez en muchos años muchas personas piensan la cuestión de desigualdad. Porque el problema, yo creo, es un problema del sistema capitalista y mi gobierno ha demostrado que el apoyo de los transnacionales no apoyo con la gente y, por cierto, no con la gente de otros países. Que el pueblo norteamericano es diferente del gobierno, pero para mí, yo pienso, nuestra responsabilidad es dividir más el pueblo de los Estados Unidos del gobierno de las empresas transnacionales. No creo que haya sentimientos, creo que hay barbaridades capitalistas. Además, desde Tatu y Televisión Comunitaria, compartimos parte de nuestra experiencia organizativa y nuestros trabajos audiovisuales, con el fin de establecer lazos concretos y articulación con estos activistas norteamericanos. Me gustó muchísimo la energía, la pasión de personas de Tatu y yo pienso, ustedes tienen un trabajo muy importante. Creemos mucho en la educación popular y para un sistema socialista participativo. Y creo mucho en la solidaridad entre personas de los Estados Unidos que están envueltos en medios alternativos con un político de la izquierda como ustedes. Creo que por las caras de nuestros rostros nos comunicamos y nos abrazamos. Gracias.